Bueno, estuvimos, como decíamos, en el pueblo de La Madrid. La Madrid está a más de 100, 110 kilómetros de San Miguel de Tucumán, a unos 51 kilómetros de Concepción, donde nos encontramos en este momento. Es un lugar muy chico, es un pueblo de cuadras de tierra, una sola calle asfaltada, todos se conocen prácticamente. De hecho, Seba, dicen que es un pueblo que la única función que tuvo en su momento y por eso fue creado, fue por el paso del ferrocarril por allí. Así es, así es, es un pueblo típico de la Argentina, donde la plaza principal tiene alrededor su dependencia policial, su localidad, su municipalidad, pero todo en pequeñas dimensiones, los vecinos se conocen todos y por eso es que apenas escucharon el movimiento de ambulancia, salieron decenas de vecinos en sus motos particulares a ver qué era lo que estaba pasando y a socorrer. Algunas personas estuvieron participando del rescate, sacando personas de adentro del colectivo, otras les llevaban vasos con agua, iban con las motos una y otra vez al pueblo para llevarle un vaso de agua, algo tan simple como eso a las personas que participaron de esta tragedia. Si te parece, Dani, compartimos la palabra de estas personas que con su gesto solidario han cargado a lo largo de estas horas un pesar muy grande y que muchos dicen no han podido dormir. Lo escuchamos. Acá no es, digamos, es común que haya ambulancia, pero no la cantidad que había ese día. Se sentía que venía y entraban cada ambulancia. Salía una y entraba la otra. Y nos agarraron nosotros y subimos por allá en la moto, nos fuimos a ver y se damos con el accidente. Nosotros cuando llegamos tuvimos que sacar a la gente que estaba herida. Había ya gente fallecida, pero intentamos sacar a la mayoría de la gente que estaba herida. Estaban agarradas con los asientos, con las butacas, estaban ahí enredadas entre ellas, golpeadas. Había gente que estaba traumada, que no sabía qué pasaba, si era verdad o mentira. ¿Eran muchas las personas que estaban adentro del colectivo todavía? Era bastante, era bastante la gente. Era una cosa que no se podía creer. Va, yo es la primera vez en mi vida que vi una cosa así, tan grave. Nosotros estábamos en horario de trabajo acá en el SIC y escuchábamos la ambulancia que nos llama la atención porque venía muchas veces y autos y gente desesperada que corría para ayudar. Y de ahí nosotras nos vamos a la moto y llegamos y era mucha, la neblina no se veía bien. No se veía nada. Entonces llegamos y nos encontramos con eso. El colectivo dado vuelta, la gente desesperada que corría para ayudar, para sacarla. Nunca nos imaginamos ver algo así. Sinceramente era desgallador ver tanta gente, encima personas grandes.